El Oculta feliz, el Oculta feliz, el Oculta feliz, el Oculta feliz. ¡Epa! ¡Ué! ¡Ué! ¡Universo! ¡Manigrado! ¡Manigrado! ¡A calmer un poco! ¡Manigrado! ¡Susión! ¡Susión! ¡No! ¡Es una granda vez! ¡Pero a finales! ¡¡Ya tomamos! ¡¿Quién se la tomó?! ¡Todo el vino! Eeeeeee muchas gracias por el regalo bueno subo bueno 1 y 2 que les gustaron eh bueno poden ir a tu habitacion no te regalaste nada ¡Gracias!